Buen día su amiga Omilana, hoy les presentamos la planta Isora o como muchos la conocen como coralillo. Esta planta tiene muchas propiedades medicinales, la pueden utilizar para problemas digestivos, es antiinflamatoria, para la gastritis, para la úlcera, para la digestión, para la cicatrización, en caso de piquete de moscos también. Su amiga Omilana, saludos.